Saludos a los seguidores de las redes sociales de Diario Extra. Nos encontramos en el norte de Guayaquil, en el mercado de Mapasingue Oeste. Una tragedia ocurrió en esta zona de la urbe porteña que mantiene asustados a quienes trabajan tanto en el interior como en los alrededores de este mercado municipal. ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente en este centro de abastos? Pues según lo que hemos podido averiguar preliminarmente, un ciudadano se acercó hacia una pileta que está en el centro del mercado y con un cuchillo empezó a herirse, empezó a provocarse cortes en el pecho. Según lo que comentan algunas personas que trabajan en los alrededores, este ciudadano gritaba que necesitaban la intervención del Estado para resolver diferentes problemas sociales como la pobreza, la inseguridad, el asunto de las extorsiones, de las denominadas vacunas, que tienen que ver con cobros de dinero tanto a comerciantes como a ciudadanos. Esas eran sus palabras, según lo que comentan las personas que se encontraban en ese momento en los alrededores de este punto. Podemos observar cómo personal de limpieza está realizando justamente el retiro de restos de sangre que quedaron lamentablemente luego de este violento incidente que sorprendió a quienes se encontraban. Hace aproximadamente una hora, estaríamos hablando de alrededor de las 8 horas con 40 minutos, 8 horas con 50 minutos aproximadamente de este martes 20 de junio de 2023. Podemos observar entonces cómo se está realizando la limpieza de este sector, de la pileta específicamente en donde ocurrió esta situación. Conocemos también que esta persona, que este ciudadano, fue retirado del lugar en una ambulancia. Una ambulancia con paramédicos llegó al sitio para brindarle los primeros auxilios. También se acercó a esta zona personal policial justamente para tratar de investigar algo más de este caso, dar soporte al ciudadano. Tenemos también lo que tiene que ver con las averiguaciones de este hecho que sorprendió a quienes se encontraban a esa hora de la mañana en este centro de abastos del norte de la ciudad de Guayaquil. Conocemos que fue llevado a una casa de salud precisamente para que reciba la atención correspondiente luego de las heridas que se provocó este ciudadano. Bueno, al momento ya hay un poco más de calma en este supermercado, en este mercado más bien del sector de Mapasingue Oeste. Luego de este suceso bastante sorprendente para quienes se encontraban en ese momento, en este lugar de venta de productos de primera necesidad. Es el informe que tenemos para los seguidores de las redes sociales de Diario Extra.